Bueno, buenos días amigos, aquí estamos con Yesenia, la niña Gómez, la retadora al título Minimosca que se encuentra en manos de nada más ni nada menos que Esmeralda Moreno. Yesenia, ¿cómo estás con esta chance mundialista? Pues bueno, más que nada motivada, ¿no? Sabemos que vamos contra una gran peleadora, pero pues bueno, Esmeralda tiene la experiencia de enfrentar a lo mejor del boxeo femenil, pero pues bueno, yo traigo ahora sí que la juventud, el hambre del triunfo de hacer historia en Quintana Roo y pues ya lista, lista para enfrentar a Esmeralda el 19 de mayo. Comentabas que habías tenido una oportunidad en marzo, que se cayó, otra en abril, que se cayó, bueno, no siempre es gratuito recibir estas noticias, pero supongo que esta oportunidad de enfrentar a Esmeralda tiró por debajo toda esa mala vibra, ¿no? Claro, estaba programada para el 17 de marzo, si más bien recuerdo, se cayó, mi rival no dio el peso, luego me programaron tres semanas después para abril y dos semanas antes me avisaron de la pelea contra Esmeralda, la verdad me cayó, es como un balde de agua fría, ¿no? Pues bueno, no quise dejar ir a esta oportunidad, pues bueno, ya después de casi dos meses ya estamos a prácticamente una semana de la pelea. Bueno, venías entrenando, o sea que venías en ritmo, Esmeralda viene de un momento de inactividad, estaba un poco desesperada por volver a subir al ring, ¿crees que eso, aparte de tu juventud, puede ser algo a favor? Pues bueno, Esmeralda no pelea desde agosto creo, septiembre, perdón, que es la misma fecha y el mismo día que yo peleé la última vez igual, me programaron, te digo, en marzo, abril y se cayeron las peleas, pero pues bueno, por algo Dios hace las cosas, pues bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque pues ahora sí que las peleas se ganan en el gimnasio y yo creo que las dos nos preparamos excelentemente bien para dar una guerra en el ring. Bueno, dejando un poco de lado Esmeralda, ¿seguís con la espina de tener tu tercer chance con Jackie Calvo? Pues bueno, yo ahorita bajé a la división de Minimosca, que es ahora sí que mi división natural en Mosca siempre he dado ventaja, realmente no me cuido para dar el peso, así como subo a la báscula, si subo a pelear, no subo a nada, la verdad. Pues bueno, yo creo que ahorita estoy concentrada con Esmeralda Moreno, ya pasando esa prueba y primero Dios ganar el título, pues ya veremos si me quedo en Minimosca o vuelvo a subir a la división Mosca. Bueno, Yesenia, muchas gracias por estos minutos, vamos a estar ahí pendiente de tu pelea, presente, gracias a Dios. Y por último, decirle a la gente por qué no se puede perder tu pelea y bueno, y agradecerle al que haya estado apoyándote en tu carrera. No, pues primero gracias a ti Irene por la entrevista y pues sí, a toda la gente, no se pierda la pelea, va a ser una gran pelea, de eso no tengo dudas, sabemos que va a ser una guerra y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su apoyo y sobre todo a la prensa y a la gente de aquí de México, me recibo muy bien. Muchísimas gracias y todos los éxitos. Muchas gracias Irene, saludos.